Somos Rosana y Aris, llevamos trabajando juntos desde el 2012 y al principio como que nos resultaba muy difícil trabajar juntos, nos lo inventamos, que trabajamos juntos y era mentira y al principio nos resultaba muy difícil conseguir trabajar juntos, pero una vez que lo conseguimos empezamos como aburrirnos y todo el rato intentábamos buscar a más gente como para trabajar en colectivo o sea como ampliar la forma de trabajo. En realidad hacemos proyectos más abiertos, más grandes, como de investigación y ahí dentro ya se va haciendo, se va cogiendo forma, más pequeños resultados, pequeños, sí pequeños resultados o micro proyectos que salen de varias direcciones. Walk to Work surge como idea, como consecuencia en realidad de lo que hacemos nosotros en distintas ciudades que vamos a vivir, que caminamos mucho y como consecuencia volver a Atenas, nosotros proponemos en un festival en 2020 una acción para abrir un festival en una montaña en el espacio público, una acción es que buscar a una persona que para ir al trabajo tendría que cruzar esta montaña, simplemente eso. Luego era una experiencia muy bonita, casi mágica, era casi mágica, entonces a partir de ahí decidimos de que esto hay que seguir. Uno de estos caminos de investigación es el Walk to Work, que aquí con Cultura Resident hemos ido al Centro Cultural de España en Chile en octubre y para un poco con el objetivo de estar todo un mes con las trabajadoras del Centro Cultural de España aquí. Podemos explicar esta reunión con ellas que nada más llegar les hemos preguntado, que nos escriban su nombre y el tiempo que tardan o que creen que tardan de ir caminando de su casa al trabajo. Entonces, a partir de hacer este ejercicio y hablando con ellas, es que nosotros explicando nuestras intenciones era de que nos gustaría acompañarlas desde su casa, esperarlas debajo de su casa y hacer este camino hacia su trabajo, hacerlo caminando, para compartir con ellas esta rutina, el día a día. Al igual lo queríamos hacer nosotros dos y al igual nos gustaría que más compañeros suyos le acompañasen a cada uno. Entonces, hacer una cosa que se hace cada día, pero hacerla de otra forma. Romper una rutina, en realidad, para darse cuenta que esta rutina sí que tiene un cuerpo, sí que tiene algo que decir en relación a la ciudad que vivimos y en relación de cómo nos acoplamos o cómo nos... Y, en realidad, el proyecto no es nada más que lo que indica el propio título, que es del caminar al trabajo. Entonces, hay un punto de partida y un punto de llegada, que es de la casa del trabajador al trabajo en sí. El proyecto en Chile, aunque iba para ver cómo lo materializaríamos como un grupo de caminatas en un centro y con todos los empleados o la mayoría de empleadas, al final con ellas se ha cogido una personalidad muy distinta al proyecto, porque cada una lo ha llevado donde quería también. Había una absoluta libertad. Entonces, una persona que solo vivía 15 minutos del centro, le parecía muy injusto que con otras caminaríamos tres horas y dos. Entonces, decidió que quería todo un día con ella. Entonces, todo un sábado estábamos caminando con ella donde ella quería. Entonces, parábamos, íbamos a comer, luego nos llamaría y nos tenía otra cosa preparada. Era la que mandaba. Entonces, ella no quería ir al trabajo, quería llevar el trabajo fuera de allí. Ella lo explicó y sí que cambian nuestras normas más rígidas de casa al trabajo, nos la ha cambiado, pero con una justificación que yo creo que era también muy válida. Sí, o sea, al final nosotros planteamos una cosa, pero como están abiertos, acaban ellos decidiendo lo que va a ser. Y como forma de recoger, o el material del que nos llevamos y demás, allí recogimos un montón de material que aún tenemos que trabajarlo, porque no nos ha dado tiempo. Material audiovisual. O sea, es como hay una película planteada, es como hay una especie de película planteada. También hay unos textos porque allí nos pusimos como a crear como una especie de publicación, pero como es un proyecto todo el rato que está abierto y lo estamos haciendo. O sea, que Chile es una parte del proyecto y lo que pasó en Residencies también. Y entonces todo este material que vamos recogiendo a cada sitio que vamos está ahí, pero aún no está cerrado, porque yo creo que ahora cuando vayamos a Alicante a hacerlo va a ser otra parte más. Entonces, o sea, como que tenemos toda la documentación o todo lo que queremos de cada lugar recogido, pero es como que se guarda, se macera, se fermenta hasta que van apareciendo el resto y entonces hay como un todo. Porque en realidad para mí las rutas es como en cada lugar donde vas, bueno, cada uno lo vive, los que participan lo viven de una forma, pero nosotros estamos en todas. Entonces es como este todo luego al final que va a ser. Gracias por ver el video.